En el Legislativo, los diputados locales del Partido Verde presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas, a la de Salud y a la de la Transparencia a que informen el estatus en el que se encuentra el contrato con las empresas responsables de la distribución, suministro y distribución de medicamentos del Seguro Popular. La diputada Soledad Ledesma Constantino, del Partido Verde Ecologista, solicitó desde tribuna que las autoridades estatales informen el Estado que guarda el contrato con las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, encargadas de abastecer las unidades que requiere el Seguro Popular, cada una de ellas en una parte del Estado. En 2013 se detectaron diversas irregularidades en la licitación de los medicamentos. En esa ocasión, las empresas Intercontinental de Medicamentos y Phoenix Farmacéutica ganaron esta licitación, sin embargo, esta se declaró desierta. El contrato asignado a las dos empresas sustitutas vencí en mayo de 2014 y hasta la fecha se ha estado renovando sin que las autoridades dan a conocer en qué estado se encuentra el nuevo proceso de licitación. La solicitud de los diputados del Verde Ecologista pide que las autoridades estatales, en un plazo de 15 días naturales, remita la información correspondiente una vez que esto lo apruebe el Pleno de la Cámara de Diputados. Es un punto de acuerdo que se debe votar en la Cámara. Esto es lo que dijo la legisladora Verde, Soledad Ledesma. La falta de racionalidad que se presentó en dicha contratación, puesto que dicho contrato implicaba en sí precios superiores a aquellos tratados en el contrato anterior a actos del Instituto de Salud Pública del Estado en promedio 75% superiores. Además, el costo de la tercerización del servicio de adquisición, distribución, almacenamiento, administración y distribución, servicio que había prestado hasta entonces el ISEC sin costo alguno. El contrato con las empresas intercontinental de medicamentos SADSB y Philips Farmacéutica SADSB tenía una vigencia limitada que concluye en mayo de 2014 y previo a la conclusión del término original por vía de la Junta de Gobierno. Este poder solicitó información al Gobierno del Estado respecto a la probable renovación del contrato. Y en su caso, la licitación... Coincidencia o no, mientras la diputada Verde hace este pronunciamiento en tribuna, el nuevo director de Comunicación Social del Congreso, Héctor González Aguirre, invitó a los representantes de los medios de comunicación presentes en la Cámara a una rueda de prensa con el secretario general Cristian Cruz Villegas y los diputados Héctor Jaime Ramírez y Elvira Paniagua. El objetivo era hablar de la aprobación del presupuesto de egresos del propio Poder Legislativo para 2016. Sin embargo, la coordinadora de la fracción del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, tomó esta coincidencia como un intento de sabotaje para que la prensa no se percatara del punto de acuerdo propuesto por su fracción. Así están las suspicacias en la Cámara de Diputados.